Llevan al cine, un tabo en pilo de chile, junto con ella, la comida a la cama Ella ternura, pero pa' mucha dulzura, porque ella merece mi buzal Acuérdate que la tía, como era propio, ha llegado hasta congelar Y ya, en la casa bailaré, tú, linda mujer, ahora no puedes cambiar Con el alma del cerebro, agarrando la chapa, va, si yo le he aprendido Dame la maquilla, la chica, o tribo, la celda, va, ahora no puedes cambiar Con el alma del cerebro, ¡Maravilla! Oye, no te digas que ella te ha dado todo, conmigo Llevan al cine, un tabo en pilo de chile, un tabo en pilo de chile, junto con ella, la comida a la cama Con mucha verdura, ándame, pero con mucha dulzura ¿Por qué?